Luffy quiere ir a la isla, güey. ¡No mames, Luffy! Estás viendo que traes un arma bien pitera y quieres irte a putear ahí. Y las medallas están los dos en Doom. Sí, mejor acá vamos a... Justo a donde viene Luffy. ¡Ah, cabrón! Perdón, se me fue un tiro. Voy a cagar. Después de haberlo revivido, voy a cagar. Bien merecido lo tienes. Sí, que sí. Con un periódico extendido. Y un cigarrillo encendido. Queda el culo complacido y la mierda en su lugar. Bueno. ¡Nos vemos! ¡SUSCRIBETE!